¿Cómo estás? Nos han dado a todos la oportunidad de felicitaros las fiestas. Espero que disfrutéis del directo especial de esta tarde, donde creo que tanto Amparo como Alaznes se convierten en seres especiales. En renos. En renos, efectivamente. Y nada, esta Navidad repartid cariño a los vuestros, compañía, es muy importante. Aquellas personas que veáis que están un poquito solitas, pues acordaros de lo que hacemos nosotros en nuestro canal, que intentamos repartir compañía y hagamos que el espíritu este de la Navidad sea, no me mires así, sea como para todo el año. Bueno, ya, que extrapolemos las cosas buenas de la Navidad y nos quedemos con ellas. Entonces, sed generosos, es importante. Efectivamente, sed generosos. Y por eso os vamos a dar nuestro teléfono de los Bisons. 6 y 7 y 1, aquí podéis poner los Bisons. Esto no me toca. Ed, que lo he dicho. Feliz Navidad a todos y a todas, de verdad. Que paséis unas bonitas fiestas rodeadas de los vuestros. Dale, dale, Castor, dale el stop. ¿Y qué tengo el mojo aquí? Ahí, dale, dale. Tienes el botón. Perdón, hace. ¡El libro, ya lo cabrón hizo! No, el botón, el botón. Por cierto, quiero mandarle un saludo a mi amiga María José de Actualities, creo que se llama así, que ayer envié una felicitación navideña que me pidieron a la Azne y que yo pensaba que estaba la Azne, que estaba también, que también estaba, ¿eh? Ave Nocturna, Amparo, y lo hacían tres personas. Y claro, me dirigí a ellas y me faltó dirigirme a María José, ¿vale? Así que un besito también para ti y disculpa porque no sabía que lo hacíais a tres. Pensaba que era dos. Nocturna, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo lo vais a emitir. Bueno, creo que... ¡Basad mañana! Buenas noches, nada, felicitaros el año, la Navidad, el año nuevo que se presentan, vuestros proyectos que en el 2023 se cumplan para todos, para ti, en especial Ave Nocturna, que espero, espero que llegue a los 25.000, no sé si has llegado ya porque estoy un poco luego con lo mío, que tenemos que vernos más, que últimamente estoy un poco perdido y que, bueno, espero que te vaya bien, que, por supuesto, el año que viene no sean 30.000 ni 35.000, que estemos hablando de duplicar la cifra. Yo creo que sí, yo creo que contra más se crece, más posibilidades hay de pegar ese tironcillo y que en el año que viene completo que tenemos por delante, yo creo que puedes pasar esos 25, los 50, bien. Yo creo que sí, ¿no? Eso lo tengo yo superado. Para mi compañera y para todas las aves que estáis ahí, que sois muy fieles a ella y algo muy importante que sucede en YouTube, no solamente es que seáis fieles, sino que sois fieles sin ser fanáticas, que eso es muy importante en YouTube. Fieles, pero no fanáticas. Es decir, si a veces confunden algo, la primera es reconocerlo, es ella, que ella es importante y seguidamente que vosotras mismas le decís, oye, esto no, tal cual, ¿sabes? Siempre contacto y tal, pero bueno, así que nada, tienen una comunidad estupenda y nada, un besito, que nos vemos pronto. Bueno. ¡Hola, buenas! ¡Pedís Navidad! ¡No me creo! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Sí, sí, 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 no lo creo! No, me creo que lleven puesta mi camiseta. ¡Por supuesto! ¡Qué bueno! Hombre, ¿tú qué pensabas? Por supuesto. ¡Pero, claro que sí! ¡Qué guay! Bueno, buenas noches, ¿eh? Yo soy... Bueno, hoy soy relámpago. Digamos que no me conoces en mi mejor faceta. Vamos a dejarlo ahí. Y yo brioso. Tampoco me conoces mucho, pero bueno, soy brioso. Pues os diré que nos conoce en una de las mejores facetas que tenemos. Eso te iba a decir porque yo estaba aquí partiéndome... Yo estaba cenándome la tortilla y me estaba partiendo el eje. O sea, estaba escupiendo la tortilla como en forma entrada. O sea, yo creo que es una faceta cojonuda, ¿eh? Pues entonces escupiendo. Pues bueno, ¿tú qué eres? Porque mi comunidad y la de María José no te conoce, claro. Yo soy un misterio. Claro, exacto. ¿Tú eres qué? Un misterio. ¿Un misterio? Pues entonces estás en el sitio adecuado. Yo soy primo de aquí, esta señorita indocumentada, ¿vale? Por parte de madre. ¿Esois primos? ¿En serio? ¿Esois primos, de verdad? ¿Esois familiar? A ver, ya. Escucha, aquí tenemos el sustituto por si nos falla algún compañero. Vaya, vaya. ¿Vine de sangre? Siempre. El nivel no lo voy a dar igual que ella, pero vamos. Pero para empujar sí, ¿no? Ah, bueno, sí. Se trata de empujar cuando el patinete falla. Bueno, eso... Me ha caído. ¡Uf! Oye, a ver, ¿qué dices? Lo podemos preguntar a su novia, pero no procede, no procede. Ella, con tal de verme hacer el indio, oye, te da dinero y todo. Te paga, venga, que empuje. Lo que sea, empuja. Empuja y que ponciera. ¡Eso! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Más o menos, más o menos. Qué lástima que no se va el vídeo. Nada, ya te perdonas, estará partiendo el eje. Os daba un consejillo en el vídeo, porque vamos a ver. Todos los más pequeñitos, algunos nos verán, supongo. Siempre hay algún chavalín que nos escucha. Que tenga paciencia con los tíos. El resto del planeta, que tenga paciencia con los cuñados. ¿Vale? Tenéis mucha paciencia en la cena de Nochebuena, la comida de Navidad. Pero yo os decía en el vídeo que la regla de oro es una clara. Que si están con la boca llena no dan por saco. Con lo cual, pasarle la fuente de la cambas. O sea... ¿Sabes? O sea, que... Guay. O sea, todo tiene solución en esta vida. Además, es una manera buena de comprar a alguien por el estómago, ¿eh? Totalmente. Siempre es lo mejor. Es lo mejor. Eso es lo que conquista de primera. No es de verdad. A ver, no es mi caso. O sea, quien quiera conquistarme a mí, que no me conquiste por el estómago porque lo iba jodido, ¿vale? Pero... Siempre hay excepciones, ¿no? Pero bueno... Que la mayoría de casos sí, ¿vale? Bueno. Pues nada. Pues chicas, pasadlo bien. Muchas gracias. Y bueno, nosotros nos veremos ahora después. Pero nada. Sí, porque... Bueno, vamos a echar un J.R. Sí, sí. Aquí un poquito de promo. Esta noche a las 10, Alazne Quíntuple y yo estaremos junto con Juan... López de Zárate. No sé si al final Javi de Hablando Claro estará. No lo sé. Creo que no. Está así. Lo que sí me ha parecido entender es que Estrella también se unía. Sí, Estrella también. Estrella se unía, sí, cierto. Y bueno, estaremos en el canal de... R entre comillas se llama. O sea, R entre comillas. O sea, R entre comillas. De todas maneras, yo a las personas con las que le aviso yo de mis directores y eso, les voy a enviar enlace para que lo que avicen enseguida el... Yo he spameado este también, ¿eh? O sea, no te pierdas. O sea, aquí hay que spamearse entre ellos. Sí, sí, aquí hay que aprovechar lo que se pueda. No, no, digo que este directo vuestro lo he spameado yo con mi gente. O sea, que también, ala, hay los que hayan venido. Estupendo, muy bien. Nada, de verdad, pasad muy buena noche, divertiros mucho. Muchas gracias. Siento mucho que se haya fastidiado el formato del vídeo, pero nada, cosas que pasan. ¿Vos sabrás lo que han mandado? El caso es que en el móvil sí se ve bien, no sé. Sí. Eran dos señores haciéndose cariñitos. Pues eso, te lo habrán censurado, ¿eh? Seguro. Se ha saltado antivirus, seguramente. Bueno, Silvia, buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias. ¿Qué queréis que os diga? Al chat, un beso muy grande y que paséis unas fiestas muy felices con vuestros seres queridos. Que tengáis una buena entrada de año, como os merecéis. Y a estas tres chicas que están en este directo, que son las mejores, pues darle un besito muy fuerte de mi parte. Y eso sí, en concreto, al ACNE, ¿yo qué quieres que te diga? Ha sido un verdadero privilegio conocerte. Ya lo sabes, que no soy persona de expresar mis sentimientos, pero te lo digo aquí, delante de todo el mundo. Que todo el mundo se entere, tía. Que eres una gran persona y que cualquiera querría tenerte como amiga, porque eres de verdad de lo mejor que ha pasado por nuestra vida, tanto por la de Iván como por la mía. Así que, de verdad que sigue siendo tal y como eres. No cambies ni esto. No por nadie. Un besito y pues nada. Que os quiero mucho. Muchísimas gracias. Mándalos a todos este mensaje de feliz navidad, de felices fiestas. Deseaos que estéis con vuestra familia, con vuestros seres queridos, disfrutando de las fiestas. Que Papá Noel se porte bien y los Reyes Magos también nos traigan muchos regalos. Y que 2023 esté cargado de alegrías y de buenos momentos. Feliz Navidad a todos. Os mando un beso enorme. Besazo. ¿Cómo estáis? Amparo. Te mando un beso enorme. Quiero felicitarte las Navidades a ti y a tu comunidad. A todas esas aves nocturnas enviarles un beso, mi más sincero agradecimiento porque siempre están ahí. A ti que te quiero, que te respeto y deciros que en breve vuelvo pronto. Porque estoy atendiendo unas historias familiares, personales, que en breve os contaré. Y me he tomado ahí unos días un poco de tarea. Y por lo tanto en breve os sorprenderé con un buen directo. Así que os felicito. Las fiestas. Os deseo un feliz año 2023. Y mucha suerte en tu canal, Amparo. Te quiero. Chao. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? En honor a la verdad me acabo de alegrar de no haber visto el grupo de WhatsApp ese. ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Qué problema tienes con los renos? No, no, no. A ver, yo ninguno. Si tú te sientes un siervo, cada uno que se sienta con su género identificado, ¿sabes? En plan, no pasa nada. Bueno, ¿qué tal, cómo usas? Bueno, vaya sorpresa, ¿no? Vaya sorpresa habéis tenido, ¿no? Vaya. ¿Listo? ¿Cómo lo llevas? De Navidad, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta? Pues me he quedado dormido. Tuve esta tarde un programa en el Movistar Esport este. Y me quedé dormido ahí sentado porque no había dormido por la noche. Qué sorpresa. Y me acababa de despertar a la orinar. Tengo lo de Marina hoy a las diez y media. Claro. Y me acaban de mandar un vídeo de estos también de sorpresa para esta noche. Y es una fantasía. Solamente os digo eso. O sea, de un... Hay que darle a todo, ¿eh? De un personaje... De cuidado. Que por cierto, Antonio David... Tengo una llamada perdida de él. Ahora cuando me he despertado también. Anda. Ahí queda eso. A lo mejor me quería preguntar una cosa yo del OBS, ¿eh? ¿En qué te vuelvas? A lo mejor me quería preguntar algo del OBS. ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué hacéis? Mira, aquí estamos. Vamos a hacer un poco de gancho, que te digo. ¿Qué habéis estado haciendo? Yo me acabo de quedar muda. ¿Por qué? ¿Por lo de la llamada? No, por conocerte. Que no te conocí aquí. Ah, bueno, Javi. Conozco muchísimo, pero claro. Encantado, perdona, que mal educado. Nada, nada. Juraría que sí, que si nos hemos coincidido en otra, ¿no? Nunca. ¿No? Nunca, pero que encantada de conocerte, por supuesto. Y que feliz de la vida. Es que todavía no soy persona, perdóname. Encantadísimo. Esto sí se ve. Vamos. Esto es una polla que me acabas. Yo te conocía, ¿eh? Fíjate tú que entraba y era como si hubiéramos coincidido. Lo juraría ya que sí. Pues nada, que te... Encantada de conocerte. Muchísimas gracias, Jacqueline. Gracias por el supersticker. ¿Pero estáis hablando del salseo o estáis... No, no, estamos preparando el 24 de diciembre. ¿Ya tenemos que entregar los regalos? Yo me voy a gozar por si es eso navideño con las felicitaciones y todo. Yo es que me vas a perdonar que no me emocione, o sea, que no me impresione verte, pero es que ya... ¿Te he impresionado? ¿No te has emocionado cuando yo entré? Me he emocionado siempre, Javi. Yo me emociono mucho cuando te veo siempre, pero no me impresiona como a ella porque yo ya te llevo muy visto. Pero, oye, deberías entrar hoy cuando te veo. No, pero cuando... Luego te digo, Alasne, entra. Necesito tu opinión. A mí no me mandes audio hoy, hazlo así. Luego, cuando hablemos de la Nune y de todo esto, no te lo vayas a borrar a la cara, ¿eh? O sea, no te vayas a borrar a la cara ya. ¿Para estar hecho te voy a borrar a la cara, Alasne? Incluso tendría... Para los Legos tendría su punto, ¿eh? Que te pongas al lado y me acompaño. Ya, pero entonces... Pero nadie me va a tomar en serio con esta cara, Javi. Hombre, es que está bien. Oye, tenemos visita, tenemos visita. A ver. Hombre, bueno, ¿esto qué es? Esto es una fiesta. ¿Qué? Esto es una fiesta. ¿Qué pasa? Oye, mira, tengo un problema. Yo quería brindar con vosotros. He visto que estáis ahí todos preparados con champán o sí, o lo que sea. Y tenía aquí una botellita de champán preparado. Bueno, está. Pero parece que ya sabéis que el champán, donde tiene que sonar ¡pum! El mío ha sonado como ¡ssss! A ver si te ha equivocado. Y era una Coca-Cola. Claro. Y entonces estaba malo de cojones. De hecho, me he tenido que tomar un alma y me he tenido que tomar con Coca-Cola. Pues sí que empieza a actuar en la Navidad, ¿eh? Vas a encaminar. A joder. Yo he ido preparando la botella aquí, pensando que iba a estar de puta madre. Le he metido en el congelador para que esté fresquita. y me ha sonado un pedo fricativo. O sea, imaginaos. Bueno, oye, ¿quién tal lo estáis? Por cierto. Espera, espera, espera. Que tengo que estar yo también en sintonía. Espera. Cuidado. Ya verás. Ya verás. ¡Ah! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole! Pues sí, pues sí. Pues sí. La adoptamos. Oye, aquí te parece un atento. Mira que tengo un muñequito, pero precisamente de reno... Cuando ha entrado, ha dicho un poco más o menos que somos una ridícula, pero que ya está buscando... No, yo no he dicho eso. Yo me libre, yo me libre. Me ha hecho mucha gracia porque me acababa de despertar y cuando he... Y de golpe dentro de reno. Que me habían mandado el link, me he ido al baño porque me había despeinado y yo me he ido al baño con el secador a arreglarme un poquito, a ver. Y ahora entro y dije que me iba a decir el reno. ¡Qué presumido, Javi! Eso ya... Tú imagínate con los cuenecitos, le jodes el tupe y ya se leó parda. Me hacen hacer cosas peores muchas veces, ¿eh? ¡Ojo! Pero es que no me lo esperaba. A ver, yo digo... ¡Oh, joder! Pues me van a preguntar del maestro Joao o del otro día o alguna cosa de esas. No, no estamos de salción. El maestro Joao. No estamos de salción. Pero, escúchame, yo te he visto... Yo te he visto hacer un directo en camisón, Javi. ¿El qué? Que yo a Javi le he visto hacer un directo en camisón. O sea, no me vas a venir a... No me vas a venir a decir a mí a la nada por mi cara de reino. Pero la que está bestia de reino eres tú. No vayas a rebuscar ahora en mi pasado a ver qué hayas que yo te vi de los que hiciste de camisón. Apareció Rudolf López de Fares de Sarante. ¡Joder! ¿Cuándo no me han llamado cosas? Bueno, esto es nuevo, ¿eh? El jugador está de tour. El jugador... Este es como el Alhane. Este va por los tours por todos los directos. Yo... Y venía de lo de... ¿Cómo era? ¿Josefa? ¿Fina? No, el de Fina es Alhante. ¡Ay! ¿A que todavía ha nacido el otro? ¿A qué hora has dicho Alhane? ¡Joder! Pues sí que estoy dormido todavía, ¿eh? Estoy ahora viendo que la noción del día no la tengo todavía ajustada. Ahora me tengo que... ¡Ah, me estás durmiendo! Claro, yo para mí que hablamos por la tarde y que hubiera sido ya. Que te estoy oyendo, te estoy oyendo. ¡Tú, pabrón! ¡Mira, Juan, cómo se sabe! ¡Mira que se estaba viendo! ¡Tú, no! Oye, una cosa que os voy a tener que dejar. Mira, no me gustaría dejaros sin decir unas cosillas. Mira, que me alegro... Yo no sé si vosotros sois conscientes de lo que estáis haciendo en YouTube. ¿Y le digo algo? No, no, no. Estoy hablando en serio y estáis haciendo que la gente se ría, que la gente... Que haya muchísima gente que vuelva a tener ilusión por ver o estar delante de una pantalla que ya hacía tiempo. Y a María José que la veo yo. María José es la típica persona que te da ganas de abrazarla constantemente, ¿no? Entonces, genera ternura. Soy un peluche. Soy un peluche. No, no, no. Genera ternura. Y la verdad es que lo único que espero es que siga creciendo tu canal, que tengas muchísima paciencia que ya llegaran los futuros. Muchas gracias. Y a Javi. Bueno, a Javi no tengo más que decirle que Javi es el rey del salseo. O sea, este... Es un profesional y un trabajador como la copa latino. Es un crack. Y todo lo que venga será bien merecido porque el tío se lo curra. Está todo el rey inventando y la verdad es que le tengo muchísimo precio. Me han echado de una nominación, Juan. Todo lo que te venga será merecido. Me han echado allí de una nominación por salseante. Bueno, pero sabes que de lo que tú que te crees que es una mala noticia igual es una buena. Así que si te han echado por algo. Ahí estamos. Teníamos un nuevo tema para la semana. Bueno, y de Aladne que me alegro muchísimo que haya vuelto. Que te lo puse el otro día que YouTube no era lo mismo sin ti. Y que te deseo lo mejorcito del mundo y que te vaya bien. Aladne es la típica persona que aunque vaya disfrazada de mojón está guapa. Está mojón. No sé si es un perro o qué, pero bueno. No, me lo tomo como un piropo. Es que ya se ponga lo que se ponga siempre está guapa. Y nada, que Amparo pues hay que decirte que espero que sigas creciendo muchísimo que te lo mereces todo también y que eres un amor de persona y a mí entre todos me habéis tratado muy bien en las buenas y en las malas y nada, que no tengo mucho más que deciros. Vamos, que os quiero a todos un montón y a vuestra comunidad a las aves nocturnas a los que les al seo a Actuality, Saladne y que siempre habéis tratado con muchísimo cariño y no tengo mucho más que decir. ¿Y qué te has ganado, Juan? Exactamente. Bueno, exactamente. Había estado guay que te hubieras venido con el adelantado. Por venir con algo, ¿no? También lo tiene ahí. Tiene todo este hombre ahí. Lo tiene todo a mano. Todo lo tiene a mano. se va a decir yo. Lo tiene todo a mano. No, no, que lo tiene ahí, que lo tiene ahí, que se lo va a poner. Tiene el despacho que es el inspector Gache lo que le pida, lo tiene ahí. Todo ahí. Amparo, ¿estás bebiendo? Hombre, no, amigo. Es un brindis de Navidad. Estamos bebiendo. Hemos hecho un brindis aquí que, bueno, ni creo que... Santarín, relámpago y Rudolf que ha llegado. Bueno, y también para ti, Javi. Feliz Navidad. Oye, pero nos pasará como al albahagarrillo, ¿no? Con el vino. Tú tranquilo, que esto te ha controlado. A mí se me puede abrir la boca. Las piernas no, pero la boca igual. Os voy a poner mi delantal, que es el que mola, mira. Ahí. ¡Ah, está muy guapo! Ese está más chulo. Ese está muy guapo. El otro parece como de... ¿Cómo se llama? ¿De herrero? Que me acabo de levantar, no me salen las palabras. De herrero. Con la de hecho marrón que tiene aquí, parece de los herreros. Claro, claro. Eso es un tributo a los herreros porque nos pasamos toda la vida haciendo pico-pala para tirar para adelante. Una cosilla. Yo os dejo que lo que he dicho que os quiero mucho a toda la gente, a la comunidad y todo eso, que me habéis tratado siempre de forma exquisita y que sigáis porque la gente os aprecia y tirar para adelante. Yo soy, soy uno fenómeno todos. Muchas gracias. Se te quiere, tío. Se te quiere, tío. Hablamos mañana. Venga, cuidados. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. ¿Cómo se apaga esto, coño? Mira el boomer, mira el boomer. Sacar al abuelo, sacar al abuelo. Sacar al abuelo de la llamada, hombre, por eso, que se ha perdido el señor. Es maravilloso, la verdad. Es guay, qué buena gente y qué fenómeno. De verdad. Es maravilloso. Dice Carmen Llorente, mientras que las piernas se abran en casa, claro, lo que pasa es que... Sí, sabe de verdad. Relámpago, ¿qué has hecho con los cuernos? Porque me estaba ahí apretando un poco. Ahí. A ver, escuchadme una cosa. Ahora les vamos a poner serios, ¿vale? Vamos a colgar nuestras cortamentas. Vamos a colgar las cortamentas. Venga. Que ahora nos vamos a poner serios. ¿Os acordáis el otro día? Mira, ya me está dando alante, por favor, ya veremos si lo puedo decir. Oye, por favor, ¿qué pasa? ¿Os acordáis el otro día que por exponer al maestro Joao, un poco deteniendo el tema de, pues eso, de sacar un poco a reducir lo que él considera defectos de las personas? Para mí somos personas y punto, cada uno como es. Me cuesta hasta hablar, así que dame un poco de aire, tranquila. Bueno, eso derivó en un directo muy chulo que hicimos, que desde aquí le quiero mandar un besazo muy grande a Agustín y a su mamá. Eso derivó en un directo muy bonito que hicimos y como la Navidad es mágica y trae momentos preciosos, nos trae esto. Un videíto. A ver. Me he vuelto a ruir, feliz Navidad, Agustín, hay que luchar todo, mirar esta medalla, lo he conseguido, he trabajado mucho, mucho, y mucho refuerzo, y eso, y si quieres soy monito de karate, y si quieres clase de karate, me avisa y yo doy clases gratis. Feliz Navidad. Guapo. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo! Me creí que iba a decir... Como la playa. Es maravilloso. Al que haya que darle, avísame. Me creí que iba a decir, ¿eh? Me creí que iba a decir, si hace falta, yo os defiendo. No me digáis que esto no es amor, cariño y sentimiento, no me digáis que no, ¿eh? Puro amor. Conoció a Agustín, entre comillas, ¿no? A través de nosotros, y él ha querido felicitarlo, mandarle su cariño, incluso ofrecerle, si él quiere, enseñarle, pues, lo que él aprendió, que le ha costado mucho trabajo, y, bueno, le ha costado mucho trabajo, pero lo ha conseguido. Tiene su medalla, es monitor, y, bueno, ahí lo veis, luchando, como él ha dicho, pero superando los retos, que a veces son muy duros, y, bueno, y las adversidades de la vida, pero en ello. Así que, muchísimas gracias, cariñete, un besazo a ti y a tu tía Pilar por hacernos llegar. Sí, es el sobrino de Pilar, de nuestra Pili, ¿vale? Y si no es la semana que viene, será la siguiente, haremos directo, especial de este tema, contando su historia de superación. Estupendo, genial. Así que, un beso muy grande. Maravilloso. que quería, que quería... Maravilloso. Lo dicho, yo creo que, que estas cosas te ponen la piel de gallina, ¿eh? Así que, yo creo que es un momento ideal, perfecto, para, para dar el broche de oro a este directazo que nos hemos marcado en plan cacheteo, pero lo hemos pasado muy bien. Muy bien. Brutal. Sí. Un besazo a todas las aves, a todos los visilleros, a todas las bravas. Javi, muchas gracias por acompañarnos en este ratito. Ay, perdón por no haber venido más temprano, lo voy a venir desde la noche y me he quedado frito, tía. Y feliz Navidad a todos, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Lo importante era que estuvieses. A todos, gracias, de verdad, por haber estado con nosotros, que paséis unas muy felices fiestas y, que lo hemos dicho muchas veces, pues totalmente cierto. Cuando nos dais las gracias por acompañaros, por las horas que pasamos con vosotros y demás, no sois conscientes de lo que esos mensajes de cariño nos llegan a nosotros. Ya lo veo. pero muchísimo. En momentos malos también nuestros. Entonces, esto es recíproco, gracias por estar y feliz Navidad. Me uno totalmente a las palabras de Alacne, que muchas gracias, que paséis una feliz Navidad con todos vuestros seres queridos y que gracias por estar aquí y por darnos todo el cariño que nos dais cada día. Un beso. Lo mismo digo, ¿vale? Familia, aves, lo mismo digo, no quiero ser repetitivo tampoco, pero vamos, ya sabéis que se os quiere muchísimo y que por supuesto sin ustedes pues no estaríamos aquí, que es otra gran parte del equipo. Bueno, dicho todo esto, solo queda... ¿Qué queda, Amparo? ¿Qué queda? No me asustes. Espérate que yo... ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Es que Javi no se sabe de la historia. Claro, claro, a mí me habéis cogido de sorpresa. ¿Qué queda? ¿Qué queda? A ver si me apaga yo el plato roto por no haberme disfrazado. ¿Qué es lo que es? Atención, ¿eh? Tienes que hacer eso. ¿Venga? ¿Tú amigo, dormí otra vez? Estoy reventado. ¿Qué es lo que es? ¿Es muerto? No. A ver, Amparo es el reno que da la velocidad. Entonces, cuando Amparo hace así, tenemos que hacer así. a ver, a ver, a ver, a ver. Claro. Una, dos. Ahí estamos. Feliz Navidad. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Besazos. 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 Besazos.